Nos hemos venido hasta California, la tierra de los sueños, precisamente a probar un coche de ensueño, el nuevo RS6, la última criatura que ha salido de los cuarteles de Audi Sport. ¿Qué tiene el RS6? Pues muchas cosas y muy buenas. Tiene un motor V8 biturbo de 600 caballos, tiene un par de 800 Nm y acelera de 0 a 100 en 3,6 segundos. ¿Nos falta algo? Sí, claro, probarlo. ¡Vamos a ello! El Audi RS6 Avant es en realidad tres coches en uno. El primero es un aliado perfecto para ir del punto A al punto B, por ejemplo, para ir a trabajar. Es suave, copia todas las imperfecciones del asfalto y sobre todo si lo adquieres con la opcional suspensión neumática adaptativa RS con control de amortiguación, con el sistema Dynamic Ride Control, el RS6 Avant se convierte en un coche para todos los días. El segundo coche que se esconde en el RS6 Avant es el del coche familiar. Sus 565 litros de volumen de maletero ampliables hasta 1680, su amplio y cómodo interior y un sistema de infotainment de última generación hacen del viaje una experiencia extraordinaria. El tercer coche, y en realidad el más importante que hay en el Audi RS6 Avant, es el que te hace sentir vivo, el que apela a tu lado pasional. De ellos se ocupa su tremendo corazón mecánico V8 Biturbo con 600 caballos de potencia y 800 Nm de par. Todo ello asociado a la caja de cambios Tiptronic de 8 velocidades, con transiciones optimizadas entre relaciones y que transmite la potencia del 4.0 TFSI a la tracción total permanente 4. Las fuerzas de propulsión se distribuyen entre el eje delantero y el trasero en una relación 40-60 a través del diferencial central mecánico. Si una rueda pierde adherencia, automáticamente se envía más par al eje con mejor tracción, hasta un 70% al delantero y un 85% al trasero. No se queda atrás el control de par selectivo para cada rueda, que optimiza la estabilidad ágil y segura. Lo hace frenando ligeramente las ruedas que están en la parte interior de la curva, si tienen una carga reducida, antes de que puedan empezar a deslizar excesivamente. Además, el diferencial deportivo puede distribuir el par entre las ruedas traseras en todas las situaciones de funcionamiento, incluso en retención. Al girar o al acelerar en una curva, el par se dirige principalmente hacia la rueda exterior, con lo que el coche es literalmente inscrito en la trayectoria, eliminando incluso el más mínimo indicio de subviraje. En caso de sobreviraje, el diferencial deportivo estabiliza el vehículo desplazando el par a la rueda del interior de la curva. Con todos estos ingredientes, el Audi RS6 Avant consigue la cuadratura del círculo, convirtiendo en fácil lo complicado y haciéndote sentir, como ha sido mi caso, mejor piloto de lo que realmente eres. Mención especial merece el modo RS2 del Audi Drive Select, una novedad exclusiva del RS6 Avant. Con el modo RS2 se pueden ajustar el sonido al escape, intervino sobre la gestión del motor y la transmisión, la dirección asistida, la suspensión, la dirección dinámica en las cuatro ruedas, el diferencial deportivo 4, el sonido al motor y el funcionamiento del climatizador. Imagínate que has tenido una semana horrible, tu jefe ha estado dando por saco, los niños han estado insoportables y para colmo, a lo mejor, incluso no ha salido el sol. Pues nada mejor que coger el sábado, subirte en el RS6 y empezarle un poquito a darle al rock and roll. Enlazar curva con curva. ¿A quién no se le quita la mala leche con esto? Y lo mejor de todo es que este coche te hace pensar que eres incluso un conductor de primera. A mí sinceramente y como a modo de conclusión, puedo decir que este coche me ha encantado. Es el antídoto perfecto para un mal día. Y lo más importante, te vale para cualquier día, para ir con la familia, para ir a trabajar. Por 138.900 euros es tuyo. Y un último apunte, es que encima combina de maravilla con mi chaqueta roja. ¿Qué más se puede pedir? ¡Gracias!